No, porque lo que dicen que Maduro es como un totalitarismo, eso es lo que dicen muchos. O sea, que no logra que la selección... Bueno, para mí como un totalitarismo es Macri. ¿Vos pensás eso? Sí, sí, claro, absolutamente. Perdón. Sí, sí, sí. Ahora, ahora vamos a ver. Sí, vos viste... Cuando... Vos viste la obra de teatro que yo hago, que es el judaísmo post-holocausto. En la cual se ve que hay, haciendo un puente de comunicación en el tiempo, se ve claramente como... Hay situaciones que se repiten y cuando digo que se parece, se parece a que en la Alemania nazi del 33 había una alta inflación mayor que la que hay en la Argentina que se está espiralizando. Había un enemigo interno que eran los judíos. Acá el enemigo interno fueron los mapuches. Hay una capacidad represiva que no tenía el gobierno anterior. Yo lo he visto al señor De Angelis en un baleario de Mar del Plata, el senador entrerriano de los piquetes de la abundancia, que estuvo cuatro meses con las rutas centrales del país, la 8, la 7, la 3, cortadas. Y sin embargo he visto a este gobierno matar a un piquetero, no de la abundancia, en una ruta perdida del sur por reafirmar y pedir por derechos humanos. Me refiero a Santiago Maldonado. Gerardo...